...pues un saludo para Juventus... ...y un besito fuerte en los muslos por la parte de adentro... ...de parte de este joven, de este andaluz... ...que le agradece al resto de jóvenes y de andaluces... ...que le compren lo único que vende, que es un buen ratito... ...así que que sepáis que os quiero.